Nos preguntamos, ¿qué tan corrupto fue Sergio Jaube? ¿Cuál fue el nivel de corrupción al cual llegó en sus malas prácticas? Te lo podría responder señalando que hoy día no hay respaldo de 8 mil millones de pesos de la NFP. No sabe dónde están. ¿8 mil millones de pesos? Exacto, sí. Ha logrado encontrar respaldo pagos de 2 mil millones de pesos. Pero hay 8 mil que todavía no están. ¿Qué locura? No saben qué pasó con eso. Los próximos días se va a entregar un informe de una auditoría forense que está realizando una empresa externa en conjunto con la NFP, donde se va a dar detalles de muchos contratos, de muchos pagos, por el momento irregulares podríamos decir, pero ya con acciones judiciales con nombre y apellido para saber efectivamente dónde está ese dinero. ¿Por qué decidiste llevar a cabo esta investigación? Mira, nosotros empezamos... ¿Cómo nace este libro? Sí, nosotros empezamos, digo nosotros, me refiero al equipo del emblemático programa de televisión nacional, son deportivos, con unas denuncias de graves irregularidades que Sergio Jago había cometido como presidente de Unión de la Calera. Eso cerca de un mes después que él asume como presidente de la NFP fueron denuncias de hechos graves cometidos en su gestión como presidente de Unión de la Calera y no solamente de él, sino que también de otros dirigentes que integraban en su momento la directiva de la NFP. Nosotros expusimos y mostramos públicamente los antecedentes de estos personajes para decirles también a los fanáticos y a los dirigentes que habían puesto también a estos tipos, decirles, miren, estos son los antecedentes. Estos tipos son los que van a mandar en los próximos cuatro años el fútbol chileno. En un periodo que sabíamos que venía con una bonanza, bonanza económica a propósito de los excedentes del canal del fútbol, de los contratos millonarios que tenían que existir también por contratos de televisión, por la indumentaria, pero había que estar alerta y ojo. Sin embargo, la gran mayoría, porque hubo algunos que no, pero muy poco, pero la gran mayoría hizo caso, omiso a eso, silenció, se cayó y tiene hoy día gran responsabilidad finalmente con lo que estamos viviendo en el fútbol chileno. ¿Por qué se callaron? Por conveniencia. ¿Por qué se silenciaron? Por conveniencia. En su momento hubo toda una trama para sacar a Harold Maynichols que él, como gran objetivo, tenía que, por ejemplo, los dineros de excedente del canal del fútbol se repartieran de manera igualitaria entre todos los clubes. Eso no lo querían los clubes grandes. Quienes ponen a Sergio Jaude, ahí es Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, que lograron reunir después al resto de los clubes, lograron convencerlos para sacar a Maynichols. En un primer momento llega Jorge Segovia, él como candidato a la presidencia, gana esas elecciones, pero estuvo muy poco tiempo por un artículo, una situación antirreglamentaria, artículo 164-I, donde decía que los dirigentes no podían tener relación de sus empresas con los clubes. Con la sociedad anónima, la mayoría de los clubes o la mayoría de los presidentes de los clubes estaban en esa condición. Entonces eran muy pocos los que cumplían el requisito de poder ser presidente de la NFP. Dentro de esos pocos, muchos tenían tejado de vidrio, empezaron a asomar estas denuncias, que no, mejor no me meto en este problema. Pero estaba este personaje que lo único que quería era ser presidente de la NFP. ¿Ser de poder desde el primer día? Sí, o sea, en el libro se cuenta desde sus inicios como dirigente en el fútbol. O sea, todo es turbio, todo es muy irregular, todo es muy sucio. Cuando él asume como presidente de la Corporación de Unión La Galera en un momento, posteriormente como presidente de la Sociedad Anónima Unión La Galera. ¿Qué ejemplos documentados de malas prácticas existían desde su época como dirigente? Claro, cuando nosotros mostramos en ese Zoom Deportivo, no solamente un reportaje, fueron varios, imputación por estafa, deudas reconocidas por él en intercambio de correos electrónicos, donde días posteriores no reconocías a deuda, con una actitud bien insólita, donde tú podías entender quizás el narcisismo de este personaje, porque eran hechos bien elocuentes, donde tú reconocías y después los desconocías. Con insultos de por medio, con meterte el cheque y la raja en su momento, cuando le respondió a un representante, porque le decías, oye, apágame la deuda, el cheque lo voy a protestar. Con ese tipo de reacciones. Desde ahí que nace esa frase célebre, no me acuerdo del acuerdo. Posteriormente. Pero podríamos decir que desde ahí, esa frase uno podría aplicarla. Que no te llama la atención, porque en su momento se mostró y se contó algunas reacciones violentas que él tenía. Y finalmente por eso los clubes llegan y por conveniencia. Él cuando llega, como presidente de la sociedad anónima, llega con una muy buena relación que logra establecer con los dueños de Unión La Galera sociedad anónima, que es una corredora de bolsa, que estafó a mucha gente. Crearon un holding con empresas de inmobiliaria, constructoras, fuera del país, y dijeron, metamos en el fútbol. Compraron un canal de televisión, Lib TV, que rompió los medios con harto dinero pagándole a rostros importantes. Pero ese dinero venía por estafano. Y compraron dos clubes de fútbol, Club Deportivo de Valle y Unión La Galera. Y se midieron con Unión La Galera. Y ahí Sergio Jaue establece una estrecha relación con estos estafadores, que finalmente hoy día están condenados con pena efectiva. Con 11 y 9 años respectivamente, si no me equivoco, bueno, están en el libro por estafa. Y este tipo finalmente, quien trabaja harto tiempo con esos estafadores, el que llega luego a asumir a la presidencia de la NFP. Y eso se contó, eso se dijo.